Miren, ¿Para dónde vayas Jaira? Bueno, voy a ir para un balero o barco que le llaman. Los Cabos. Cabos de? Sanuca. Sanuca. Perdón. Sanuca Los Cabos. Miren qué hermoso lugar en el cual estos momentos nos vamos todo el equipo a turistear. Así que ahorita vamos a disfrutar de este hermoso lugar. Gracias. Allá vaya Jaira, miren. Allá anda Jaira con todo. Allá está ya Jaira con todo ya. ¿Nerviosa ya Jaira? Ay sí, porque... ¿No le tiene miedo al mar usted? No, no, no. ¿Al océano? No, ya estoy en Apulo. Ah, pero Apulo es estable. Ah, pero Apulo en El Salvador es más... Pero ya estamos en Baja California. No, pero aquí Baja California. Miren qué chulada ya Jaira. Qué chulada de... Belleza, ¿verdad ya Jaira? Belleza de... Miren qué bonito. Así que ya todo el equipo, ya vamos a aventurar nuestro primer día. Acá con Jaira y sus aventuras y todo el equipo. Saludos a todos nuestros seguidores. Gracias por estarnos viendo y acompañando en nuestra travesía. Miren qué hermoso lugar. Acá estamos en San José de los Cabos. Qué hermoso lugar. Ahorita está fuerte el sol. Está fuerte el sol, pero... Qué hermoso lugar. Miren qué hermoso lugar. Miren qué hermoso lugar. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.